Es por eso que esta Administración dará prioridad al sostenimiento del sistema de salud y atención social. Vamos a seguir apostando fuertemente a sostener nuestro sistema de salud, en donde con mucho esfuerzo hemos logrado importante avance en los últimos años. Y es en estos tiempos de restricciones presupuestarias donde debemos darle la debida importancia a todo lo hecho y valorar lo que tenemos tanto en el equipamiento como en el recurso humano. Hoy en nuestro hospital ICIC se atienden 14 especialidades en el área de salud. Estamos transitando momentos difíciles en muchos aspectos, pero es mi convicción que la salud pública no puede estar en el eje de ninguna discusión. Sí creo que debemos hacer eficientes los recursos y trabajar fuertemente regionalizando las soluciones. A pesar de lo difícil de la situación económica, tenemos la intención de avanzar con algunos proyectos que estamos gestionando. Seguiremos apostando a que las familias del pueblo puedan acceder a tierra con servicios. Durante este 2024 tenemos previsto disponer no menos de 10 sitios sociales que serán entregados con una financiación acorde mediante un sistema de selección similar al que hemos implementado hasta ahora. Sabemos que la demanda supera ampliamente a la oferta, pero también sabemos que durante nuestra primera gestión entregamos 50 lotes, entendiendo que ha sido un número histórico para toda la localidad. Es prioritario para este año lograr la aprobación y puesta en marcha del parque industrial. El proceso está muy avanzado. El loteo, al igual que los respectivos proyectos de infraestructura, están muy cerca de ser aprobados. Dejo por secretaría un informe por escrito del ingeniero a cargo del proyecto del estado real del trámite a febrero de 2024 para que los concejales lo puedan tener en sus manos. Hemos presentado a la provincia el proyecto para que el ingreso a Barrio Argentino desde la ruta 10 por calle Pueyrredón sea pavimentado. Es una obra que entendemos muy necesaria debido al importante flujo que se registra a partir de la inauguración de esta obra tan emblemática. Estamos a punto de poner en funcionamiento, en conjunto con la cooperativa eléctrica, la ampliación de luminarias en el ingreso norte, con un total de 17 artefactos. Vamos a mejorar sustancialmente las condiciones de seguridad en el sector. Vamos a continuar también mejorando y dando soluciones de mantenimiento y mejora a todos los establecimientos educativos de la localidad. Siempre consensuado con sus autoridades, venimos realizando los trabajos que cada institución nos requiere. Seguiremos apostando e invirtiendo fuertemente en el reciclado. Es imprescindible la colaboración de todos los vecinos para la continuidad de este camino, que mejore nuestro ambiente y nuestra calidad de vida. Desde el segundo semestre del año 2023, cuando pusimos en marcha nuestra planta, hemos reciclado más de 35.000 kilogramos de plástico, cartón y vidrio, que han sido reutilizados a través de la venta a empresas de economía circular. Además, hemos recolectado gomas que enviamos a Carnarillo para un posterior destino final, mediante un convenio firmado con esta municipalidad. También hicimos una campaña de RAE, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que están siendo entregados a la empresa Circularity de la ciudad de Río Cuarto para su tratamiento. Es muy importante destacar el acompañamiento de las instituciones educativas de la localidad, que nos han permitido trabajar en conjunto, generando en los niños y jóvenes un compromiso con el ambiente, que seguramente los educará en la concientización de la economía circular. Dentro del tema basura, estamos trabajando con municipios de la región a fin de lograr generar una planta de transferencia que nos permita bajar los costos y poder trasladar nuestra basura no reciclable a una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, y de esta manera poder remediar nuestro predio del basural. Necesitamos imperiosamente que todos tomemos conciencia y apostemos a la práctica del reciclado, para lograr en el mediano plazo reducir significativamente el volumen de basura no reciclable. Para esto también seguiremos trabajando con las escuelas y continuaremos acercando los puntos limpios a los vecinos. Hemos adquirido una parte de los materiales para la obra de la continuidad de la ciclovía. La intención es concretarla en el transcurso de este año. Son aproximadamente 600 metros que unirán la ciclovía en uso con el sector del puerto seco de contenedores, permitiendo desde allí iniciar el recorrido pasando por el debajo del nuevo puente sobre la ruta 10 y continuar paralelos a las vías del ferrocarril. Todo este nuevo tramo está previsto y para lo cual hemos comprado las luminarias que estén iluminadas con iluminación LED. Es prioritario para nuestro pueblo avanzar con la renovación de la red de agua potable, para lo cual hemos presentado en Enosa Nación el proyecto correspondiente. Insistiremos en encontrar alguna fuente de financiamiento acorde a nuestra economía que nos permita poder iniciar esta obra en el corto plazo. También seguiremos insistiendo con el proyecto de ampliación de red de gas natural. Como sabemos, las políticas a nivel nacional en cuanto a estas obras están en un estatus quo, lo cual hace que estos financiamientos sean difíciles de lograr, pero entendemos que deberán aparecer alternativas para procurar seguir avanzando con obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de las comunidades como la nuestra, donde la economía no le permite afrontar estas inversiones por sí misma. Somos una región que aporta a las arcas del Estado Nacional en concepto de retenciones muchísimo menos de lo que nos devuelven en obras. Soy un convencido que una localidad como la nuestra debería tener financiamiento permanente para obras básicas, en compensación al aporte que se genera desde aquí. Ojalá logramos ser escuchados y atendidos en nuestras necesidades. En deporte, seguiremos potenciando nuestro polideportivo y acompañando a las instituciones deportivas, fundamental y exclusivamente en los segmentos formativos. Un anhelo que intentaremos hacer realidad este año con la ayuda del Gobierno Provincial es el techo del playón, baños y vestuario del poli. Tenemos la convicción que será una obra emblemática para el desarrollo deportivo y cultural de todos los vecinos de Las Pérdices. En la medida que nuestra economía lo permita, los recuperos de las obras ya ejecutadas y los recursos provinciales y o nacionales que tengamos acceso, seguiremos con el plan de cordón cunete y adoquinado, sabiendo que son fundamentales para llevar igualdad a todos los vecinos. También, la ampliación de la red de cloacas tendrá continuidad en tanto y en cuanto los vecinos que ya tengan el servicio colaboren con el pago de la contribución por mejoras. En breve, estaremos inaugurando la obra de ampliación de la Escuela Sarmiento. Se trata de un aula nueva, galería y baños. Este era un viejo reclamo del establecimiento y gracias al aporte de la provincia a través del programa Aurora, estamos a punto de poder cumplir con esta necesidad. Vamos a avanzar con los recursos disponibles en el proyecto del nodo tecnológico. Hemos rearmado el proyecto para localizarlo en un edificio propio existente, adecuándolo y haciéndolo polifuncional, para que de esta manera poder avanzar en parte del objetivo inicial, ya que los valores históricos presupuestados quedaron totalmente desfasados y no pudimos hacer las actualizaciones necesarias dado el cambio de gobierno a nivel nacional de diciembre del 2023. A la fecha, hemos adquirido parte del material de albanilería, aberturas, iluminación, y realizamos una importante inversión en equipamiento de confort y tecnológico. En cultura, estamos avanzando para consolidar un nuevo espacio en el barrio argentino que tendrá como objetivo principal la erradicación del taller Buscando Patria y la generación de un nuevo espacio para las distintas actividades culturales. Es un proyecto de ordenanza que estimamos que en las próximas sesiones lo vamos a ingresar como bloque. En educación, vamos a sostener el equipo y su trabajo, interactuando con todos los establecimientos educativos, articulando con el nuevo esquema que plantea nuestro gobernador Martín Yarllora, donde la prioridad es sostener a todos los niños y jóvenes dentro del sistema. Para esto, también necesitamos la colaboración de todos los actores involucrados en la educación de nuestro pueblo, a fin de ayornar la oferta educativa a las necesidades de la comunidad. Finalmente, quiero hacerles saber a todos los concejales y tribunos que están iniciando esta nueva gestión, que encontrarán en mí y en todo el equipo la predisposición para el diálogo y la discusión de problemas e ideas que pueden surgir en nuestro pueblo. Sepan que estaré y estaremos siempre pensando en el progreso y mejoramiento de la calidad de vida de todos, y que sus ideas serán siempre bien recibidas y puestas a discusión. Tengo bien en claro que soy circunstancialmente una herramienta que tiene que servir para articular proyectos y opiniones, no importando nunca de qué lugar se generan. Quiero también aprovechar esta ocasión para renovar mi agradecimiento a todo el equipo de gestión, secretarios, coordinadores y colaboradores, pedirles el mayor de los compromisos para este 2024, que será sin duda muy difícil, pero también seguramente lleno de oportunidades de mejora. Gracias a los empleados municipales, contratados, monotributistas y cooperativas de trabajo. Gracias por su colaboración y predisposición permanente. Sepan que siempre estaré pensando en poder retribuir al máximo vuestros trabajos. Y como lo digo todos los años, gracias a los vecinos de Las Perdices por haberme honrado para ocupar el lugar de intendente y por entender que las soluciones no son mágicas. Gracias por la paciencia. Gracias por el apoyo, aún en las discrepancias. Y gracias a mi familia, a mi esposa y a mis hijas por acompañarme, por entender que este lugar que ocupo me permite devolver a mi pueblo todo lo que él me dio y dejar una pequeña huella de progreso en la rica historia de esta sociedad. Señoras y señores concejales, vecinos de Las Perdices, a partir de este momento dejo inauguradas las sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante para el periodo 2024. Muchas gracias. Gracias.